Que arroje ahora mismo de mi ser como si yo fuera una inmensa montaña Y perderse tu recuerdo en lo más recóndito donde ni la luz ni el eco de mi humanidad llegan Y respalda lo que alguna vez fui para olvidarte al fin Para no verte ni recordarte jamás Arranco de raíz cada vestigio de tu existencia Y calcino los campos donde floreció tu presencia Sello con roca y hielo las grietas de mi memoria Para que ni un suspiro huya de tu historia Me convierto en desierto árido y desolado Donde tu nombre se pierde desvanecido por el viento Quemo los puentes que llevan a tu recuerdo Y me sumerjo en la noche de un olvido eterno Que ni el eco de tu voz resuene en mis sueños Ni tu sombra proyecte su silueta en mis empeños Me despojo de todo lo que fuimos Y entierro el pasado con mil candados ocultos Así vacío de ti me reinvento en el silencio Un ser nuevo forjado en las llamas del renacimiento Sin mirar atrás avanzo hacia un futuro incierto Llevando como escudo este corazón Sin mirar atrás de mi memoria Gracias por ver el video.